Venga. ¿Cómo sé yo que dos fracciones son equivalentes? Dos terces equivalente a cuatro sextos porque si yo multiplico en cruz dos por seis me da doce. Si multiplico tres por cuatro me da doce. ¿Vale? ¿Y luego cómo simplifico una fracción? ¿Dividiendo el de arriba y el de abajo por un nuevo número? No. ¿Qué hago? ¿Dividir? No. Esa es una manera, pero es que hay que hacerlo muchas veces. Doce entre dos es seis. Dieciocho entre dos es nueve. Y luego entre tres. Si entre tres es dos y luego entre tres es tres. Ya os he explicado tropecientas veces que se hace el máximo común divisor. Pero usted de nada. Doce sería. Dos al cuadrado por tres y dieciocho es dos por tres al cuadrado. El máximo común divisor es dos por tres que es seis. Se divide entre seis. Y lo que se hace mentalmente, el máximo común divisor que es fácil y luego se pone. Se divide entre seis. Dos entre seis es dos y dieciocho entre seis es tres. Bien más rápido, claro, si practicáis las operaciones mentales. Si no, no. Pues nada. Gracias. Gracias.